Hola que tal amigos somos Taller Maquia Andrés y el día de hoy vamos a mostrarles o vamos a darles una pequeña teoría acerca de los pistones de las máquinas de jardinería que en general vendrían siendo todas entonces como ustedes pueden ver este video nos lo sugirió un suscriptor entonces vamos a darle el gusto porque esa es la idea que nos den ideas entonces como pueden ver aquí voy a mostrarles cómo limpiar los pistones para descarbonarlos sin dañarlos y también les voy a dar una pequeña teoría acerca de estos pistones bueno primero que todo yo estos pistones para quitarles el carbón lo que hago es partir un pedazo del mismo anillo que tenía el pistón y lo recorro por la ranura ya que ésta permanece llena de carbón en su momento de trabajo va acumulando estos residuos de carbón entonces vamos a quitarlos con este pedazo de anillo así como ustedes lo ven partimos un pedazo y la idea es que el anillo nos quede parejito que no vaya a quedar una punta más larga que la otra ya que quedaría rayando por un lado y por el otro lado no haría nada entonces la idea de quitar este carbón es así o así es que lo quito yo y me va muy bien a la hora de limpiar estos dos pistones también les voy a mostrar cómo les quito el carbón de encima que es la parte donde más acumulan carbón estos pistoncitos y bueno amigos este les voy a explicar también el por qué estos pistones se pegan el por qué estos pistones se ahuman y cuando se ahuman qué es lo que hay que hacer y cuando se pegan qué es lo que hay que hacer y por qué fue que se pegaron entonces quiero mostrarles esto quiero enseñarles un poco de esto para que tengan un poco más de conocimiento acerca de estas máquinas y así nos damos de cuenta cómo trabajarlas cuál es el cuidado de estas máquinas para que no nos pasen tantas veces lo mismo entonces bueno aquí yo con un pequeño bisturí le limpio un poquitico la parte donde van las guías y les voy a mostrar con este pistón cómo le quito ese carbón pues yo siempre siempre lo he quitado así y no he tenido inconvenientes cojo esta cuchilla por la parte que no tiene filo y empiezo a rasparlo como si estuviese raspando una arepa de esas quemadas que hace la abuela entonces así como la raspa ella así raspamos estos pistones para que no se nos vayan a dañar entonces fíjense bien que aquí el pistón no se está rayando por ningún lado simplemente se le está quitando el carbón y va muy bien con estos bisturí que el bisturí no vaya a tener de pronto golpes o algo porque donde tenga golpes ahí van a quedar los rayones entonces como ustedes pueden ver miren este pistón que se le ha quitado el carbón casi el 100% o el 90% del carbón se le ha quitado y no queda sino un poquito de ahumazón pero eso ya no importa no hay inconveniente con esto entonces seguimos limpiando y les voy a mostrar el por qué bueno les voy a decir el por qué estos pistones se ahuman porque estos pistones se pegan primero que todo tiene que ver mucho con los aceites sí señores es el aceite prácticamente el que acaba con esto aquí les voy a mostrar un pistón que está lubricando con aceite de muy buena calidad a pesar de que este pistón ya tiene los anillos gastados de tanto trabajar pero la lubricación es excelente entonces les voy a mostrar este pistón mírenlo este pistón está lubricando mucho mucho mejor todavía entonces esto es lo que hay que mirar los aceites la calidad de los aceites muchas personas dicen que los aceites todos son los mismos y no nunca los aceites todos no son iguales el aceite que es de buena calidad es de buena calidad y el aceite que es de mala calidad es de mala calidad entonces mi consejo sería usar aceites de buena calidad ya que con estos aceites de buena calidad estamos ahorrando dinero primero que todo la máquina está lubricando súper bien y lo otro que no necesitamos echar tanta cantidad de aceite porque esto es lo que hace que se carbonen los pistones les voy a mostrar un pistón que está carbonado porque se usan aceites económicos y al usar estos aceites tendremos que usar cantidad más cantidad que los aceites finos entonces esto es lo que les quiero mostrar para que ustedes tengan en cuenta que los aceites son los que más cuidan la máquina que ustedes pueden ver este pistón está de los anillos para abajo ya está ahumado a pesar de que estos anillos están buenos no tienen desgaste pero toca cambiarlos ya que prácticamente están pegados sobre este pistón entonces esto es lo que les quiero decir muchachos el aceite de buena calidad es el que cuida nuestras máquinas entonces como ustedes pueden ver miren el anillo está pegado y que a pesar de que no tiene desgaste quizás no está fundido el pistón pero de todas maneras el anillo está pegado porque el carbón se mete en la ranura y hace que los anillos se peguen y nos toca bajar la máquina solamente por eso y también tienden a ver más desgaste en la máquina con estos aceites de baja calidad ya que estos producen un carbón y ese carbón muchas veces se cristaliza y ese cristal de ese carbón hace que nuestros pistones se vayan rayando y otro motivo por el cual les voy a mostrar ahorita un pistón que este pistón está rayado se estaba queriendo fundir porque porque muy poquito aceite a veces por ahorrar quieren echar muy poco aceite a la máquina y esto hace que la máquina empiece a fundirse ya que sin el suficiente aceite ellas empiezan a tener cierto calentamiento y el pistón que es de aluminio se va empezando a derretir o a fundir y ahí es donde va pegando los anillos entonces lo que necesitamos es usar aceite de buena calidad entonces ahorita les muestro una laceración que ha tenido un pistón por usar aceite muy bajito por usar el nivel muy bajo en aceite entonces miren este pistón como se estaba pegando aquí ya está rayado entonces esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de usar los aceites entonces hay que medirlos bien cuando son aceites de muy buena calidad se puede usar 51 que son aceites de buena calidad que son aceites buenos van a ahorrar dinero y van a cuidar la máquina y bueno amigos aquí los dejo con este con este video muchas gracias a todos los que nos ven y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para seguir enseñando lo que sabemos y pues como ustedes pueden ver entonces mi recomendación es si quieren ahorrar dinero comprar aceites de muy buena calidad porque hay aceites de muy baja calidad que nos toca usar 25 1 en cambio en aceites de buena calidad vamos a usar 51 y nos vamos a ahorrar un montón de plata ya que estos aceites 25 1 pueden costar la mitad de lo que valen los aceites de buena calidad pero igual de todas maneras el aceite de buena calidad es mucho más rendidor y nos va a durar muchísimo más la máquina entonces esa es mi recomendación para aquellos amigos que nos escuchan que ven nuestros videos usar aceite de buena calidad aceite es de muy buena calidad entre mejor calidad sea el aceite más nos va a durar la máquina y más vamos a cuidar el bolsillo también ya que estas máquinas van a trabajar súper bien se van a carbonar un poco menos porque cuando la máquina se carbona pierde fuerza y es porque por la cantidad de aceite que se usa ¿por qué? porque el aceite es de muy baja calidad entonces cuando tú vas a comprar un aceite y este aceite vale casi la mitad de lo que vale un aceite bueno pues prácticamente estás acabando con la máquina y estás carbonando la máquina y en realidad no es el mismo funcionamiento que tiene una máquina con aceite bueno a una máquina que trabaja con aceite malo entonces la idea es que las máquinas nos duren lo más que puedan y nos trabajen lo mejor que se pueda y bueno muchachos entonces hasta aquí con este video los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos estaremos viendo en el siguiente video muchas gracias a todos los que nos ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!